6 cosas que nunca deberías de hacer en un automático Estos son 6 errores comunes que en algunos casos por desconocimiento o por ser novatos podemos llegar a hacer Y vamos a comenzar por el primero, soltar el acelerador cuando vas a hacer un cambio de marcha ascendente Quizá muchos se guíen por lo que se hace en un coche manual Que desaceleras, haces el cambio y luego vuelves a acelerar Pero un automático funciona de manera diferente Tú puedes seguir acelerando mientras haces un cambio ascendente Es decir, de tercera a cuarta, de quinta a sexta, sexta a séptima, en fin Puedes seguir acelerando y simultáneamente hacer el cambio ya sea a través de las paletas o de la palanca Siguiente error, apagarlo incorrectamente Es muy sencillo pero no todos lo hacen bien El orden de los pasos puede variar Pero lo fundamental es que el automóvil no quede deteniendo su peso en la caja de cambios Lo fundamental es que en una pendiente detengamos el auto frenado con el freno de estacionamiento Pero vamos a explicarlo detalladamente Llegamos a una pendiente, muy atentos, estamos en drive Muchos el error que hacen aquí es que si están frenando Hasta aquí bien Y pasan el automóvil a parking Sueltan el pedal del freno y no se acuerdan del freno de estacionamiento O a veces si se acuerdan y lo accionan Pero ya que soltaron el freno Y ya se bajan, hacen sus deberes Y cuando ingresan al auto otra vez y quieren meter una marcha No se puede, la palanca está trabada Cuesta mucho trabajo pasar de parking a cualquier otra marcha Y aquí lo que les recomiendo para evitar esto es lo siguiente Llegamos a nuestro destino Estamos en drive Ponemos el pedal del freno Y aquí podemos hacerlo de varias formas Puedes pasar a parking inmediatamente sin soltar el pedal del freno Pones el freno de estacionamiento Apagas el auto y listo, sueltas los frenos Otra opción Llegas, frenas Pones el freno de mano o el freno de estacionamiento Pones parking y apagas el auto Así ya con esto te garantiza que el auto está detenido A través del freno de estacionamiento Y no de los engranes de la caja Siguiente error Pasarlo a neutro en los semáforos Quizá pudiera parecer que el tenerlo en drive al estar detenido Le causa estrés a la caja de cambios Que se esté forzando Pero no Está diseñada para este tipo de circunstancias Sin que esto le genere daño alguno Y por el contrario De estar manipulando la caja de cambios de drive a neutro En periodos cortos de tiempo Si le pueden generar un daño a largo plazo Y esto por qué se los digo Porque por algunas circunstancias Se nos olvida Estamos en neutro Y se nos olvida poner drive Y aceleramos Cuando vemos el verde El automóvil va a aumentar sus revoluciones Y por las prisas y el estrés Vamos a poner en ese momento drive Y va a entrar el cambio a altas revoluciones Ahí la caja lo va a resentir Y a la larga Afectará su funcionamiento óptimo Ahora quiero hacerles énfasis en algo muy importante Cuando estás en drive Y sueltas freno Muchos o quizá la gran mayoría de autos Tienden a avanzar Así que hay que estar atentos Y estar bien concentrados Para evitar que inconscientemente avancemos Siguiente error Poner neutral en descenso con el auto en movimiento Quizá se pueda pensar que el hecho de hacer esto Haga que ahorres combustible Sería lo lógico quizá que a través de la gravedad Nuestro coche se desplace Pero no Cuando dejamos de acelerar Tanto en un coche manual como en un automático Se corta el suministro de combustible Y no se va consumiendo A pesar de que el automóvil vaya revolucionado Pero aquí más que nada es por dos factores Por lo cual no les recomiendo Primero que nada por seguridad En muchos países Está prohibido esto Dado que tienes menor control del auto Por ejemplo en una frenada de emergencia Y menor estabilidad en curvas Y por otra parte El hecho de estar manipulando La caja de neutro a drive Con el auto en movimiento Tampoco le hace mucho bien al coche Arrancar el auto revolucionado Muchos de nosotros cuando tenemos La necesidad de hacer un arranque deportivo Buscamos acelerar nuestro automóvil en neutro Elevar revoluciones Y en ese momento pasar la palanca drive Y esto en verdad Para nada se lo recomiendo No le hace nada bien al auto Va a hacer que su transmisión Se desgaste prematuramente Si quieren hacer esto Mejor les recomiendo algo Que les puede servir Pongan el automóvil en drive Pongan el pie izquierdo en el freno Aceleren No se va a acelerar mucho el auto Pero quizá A dos mil Mil quinientas revoluciones Si llegue Y suelten el freno Ya no va a arrancar El automóvil de cero Si su automóvil es reciente Y con tintes deportivos Muy probablemente Cuente con launch control Este sistema Te va a permitir Acelerar a fondo Mientras estés frenando Repito Y las revoluciones Te van a elevar A tres mil Quinientas Cuatro mil Dependiendo de cada coche Y cuando sueltes el freno El automóvil va a arrancar Inmediatamente Y la idea de este control El launch control Cuando lo sueltas Es de que el automóvil No patine Entonces En microsegundos Te va frenando las llantas Para que el automóvil No derrape Siguiente error El golpe de gas Esto viene también derivado De los autos manuales Siempre les he dicho Que cuando Hagas un cambio descendente Hay que hacer Esta igualación De revoluciones Por medio Del golpe de gas Eso es fundamental Hacerlo En un coche manual Quien no lo haga Pues no conduce Técnicamente bien Pero eso no se traslada A un coche automático No es necesario Hacerlo Y no te aporta nada Los coches por sí solos Hacen esta igualación De revoluciones Y si la computadora Del vehículo Detecta que es riesgoso Hacer este cambio Se protege Automáticamente Y no lo va a hacer Pero si tú vas En un régimen De revoluciones Normal Por ejemplo Digamos a 3500 revoluciones Y haces este cambio Descendente Ya solito El automóvil Va a hacer Esta igualación De revoluciones Para que entre La marcha descendente Tú no tienes que hacer Nada en los pedales Puedes ir frenando O simplemente Sin acelerar Y solito El automóvil Va a hacer esta igualación Y esto le ahorra Mucho trabajo Al conductor Indudablemente Y facilita Los cambios De marcha descendentes A diferencia De un auto manual Y por consecuencia El conductor Al hacer menos cosas Que su atención Vaya más En el manejo Va a ser una conducción Más segura Y espero que estos errores Le sean útiles Para que no los cometen Sobre todo Quienes van empezando En la conducción En un automóvil automático Y si están pensando En invertir Visiten la página web De Grupo 3 Marías Para que conozcan Las promociones vigentes Cuenta con todo tipo De terrenos Casas Departamentos Locales comerciales En la ciudad de Morelia Y si se fijaron Todos estos errores Recaen más En cosas mecánicas Del auto No tanto así En su seguridad A diferencia De los coches Con caja manual Que ahí se repercuten Más los errores Que podamos tener En tu seguridad Por eso es algo bueno De los coches automáticos Que son De algún modo Más seguros Para la gran mayoría De los conductores Y con eso Llegamos al final De este video Gracias por acompañarnos De verdad Gracias por ser parte De la gran comunidad De la velocidad De la velocidad total Y bueno Si te gustó el video Suscríbete al canal Mi nombre es Alejandro Torres Muchas gracias De la velocidad total